Ni tú ni nadie, porque la moral mira, me sobra. Yo si no soy un corrupto. No es fácil lo que hay que vivir en este país, cabrón. Todo el mundo se va a enterar aquí, tú sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Tú sabes lo que acabas de hacer, ¿eh? Tú sabes lo que acabas de hacer. Cuando nosotros, el pueblo de Cuba, tenga que aguantar estos atropellos día a día, vamos a ir en esclavitud. Todos aquí somos cómplices de esta gente. Somos cómplices todos. Y vamos a ir en esclavitud sin la voluntad o las pesadeces y las asignalidades a que esta gente diga, a los regresores de este país. Vamos a vivir en esclavitud. Mientras permitamos que este tipo de personas que esté visoteando todos los días al pueblo cubano. Esta gente, mira esto. Estos que dicen que son agentes de la ciudad.